Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Luis Meléndez y soy profesor de guitarra. Hoy analizaremos la rítmica de la canción Cristo no está muerto, que forma parte de uno de los midley del álbum Proezas de la agrupación Miel San Marcos. Bien, antes de iniciar te quiero recomendar ver el cover de la rítmica de esta canción que hice en otro video, ya que todo lo que verás ahora está en base a esa transcripción, además que en ese video podrás ver la digitación de la mayoría de los acordes que uso. Por acá en la pantalla te dejo el enlace o en la descripción de este video. Muy bien, en el instrumental con el que inicia esta canción, la mayor parte de las dinámicas se realizan en el DO de la cuarta cuerda décimo traste y su octava en la segunda cuerda. El patrón rítmico principal es éste. Y con el DO de la cuarta cuerda y su octava sonaría así. Música Ahora, ¿por qué funciona mantenerse la mayor parte del tiempo de esta sección en ese intervalo de octava de Do? Bueno, esto se debe a que la armonía de la intro tiene como base al acorde Do7 o Do7 dominante. Siendo este el acorde base, hacer una dinámica en su nota fundamental o root note es un recurso que siempre va a funcionar. Ahora, mientras realizamos ese patrón rítmico que te mostré en ese intervalo armónico de Do, vamos a ir agregando y alternando estos tres riffs. Comencemos por el segundo riff. Este funciona muy bien porque las dos notas que ejecutamos forman parte de la escala o modo mixolidio de Do. Y esta escala se puede usar con el acorde de Do7 dominante porque esta contiene las notas que forman parte de ese acorde. El primer y tercer riff tienen una sonoridad bien particular porque ambos utilizan la Blue Note y otra nota más de la escala Blues Mayor de Do. Y para cerrar esta sección hacemos lo siguiente. Acá estamos alternando entre tocar el Do de la cuarta cuerda y su octava en la segunda cuerda y el Do de la cuarta cuerda y su quinta justa que se encuentra en la tercera cuerda. Ahora, podríamos también solo utilizar uno de los dos y no tendríamos ningún problema. Pasemos a la estrofa. En esta sección, así como también en las otras dos estrofas que siguen, vamos a utilizar el intervalo armónico de Do que vimos en el instrumental de inicio. Ahora, lo diferente en estas tres estrofas es que en la primera, cuando la armonía tiene como base a Fa7 o Fa7 dominante, realizamos las siguientes dinámicas. Analizando todo lo que realicé, nos daremos cuenta que las notas que ejecuté forman parte de la escala o modo mixolidio de Fa, como lo podemos ver en los diagramas. Con el dato adicional de que el primer riff comienza un semitono atrás, el cual es un recurso muy interesante y útil siempre y cuando sea de paso y no tenga mucha duración, ya que dos de esas notas no forman parte de la escala que mencioné anteriormente y crearían un cierto tipo de disonancia. Otra forma más práctica de analizar estas dinámicas es que las tres primeras posiciones o fingerings que utilizo forman parte de algunos voicings del acorde Fa7 o Fa7 dominante, como lo podemos ver aquí. En la primera repetición del verso, la diferencia está en la sucesión de acordes que anteceden o que preceden a Fa7. Bueno, Fa7 como armonía base, porque lo que vamos a hacer acá en realidad es un Fa13. Entonces, los acordes que preceden a Fa13 son La menor 7, La bemol menor 7, Sol menor 7 y Fa sostenido 13, o también podría ser Sol bemol 13. Los tocaríamos de esta forma. Tengamos en cuenta que no estamos utilizando todas las notas que conforman cada acorde, pero sí algunas de sus voces más importantes. Por ejemplo, en el caso de los acordes menores séptima, estamos utilizando su tercera y su séptima. Ahora, en el caso de los acordes con calidad trece, estamos utilizando su tercera y su trecena o treceava. A todo esto le acompaña una frase que utiliza notas de la escala Fa Lidio con séptima bemol. Acá quiero hacer una pausa y preguntarte ¿Cómo vas con la explicación? En caso te sea difícil comprender toda la información que doy, quizás sea necesario que refuerces tus conocimientos en fundamentos de la teoría musical o armonía, y yo puedo ayudarte con eso. En caso te interese desarrollar los conocimientos necesarios para comprender la música que transcribes, puedes contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales o a través de mi WhatsApp que lo encontrarás en la descripción de este video. Continuamos con la segunda repetición del verso. Aquí lo diferente es que la sucesión de acordes que anteceden a la hora Fa 9 es una progresión armónica ascendente que parte desde Re 9 de esta forma. Al igual que en la primera repetición del verso, no estoy tocando todas las voces de cada acorde. Por ejemplo, en el caso del primer acorde, solo toco su novena. Y en el caso de los acordes que siguen, estoy tocando su quinta, séptima y novena. Ahora, todo esto va acompañado del siguiente fraseo. Continuamos con el coro. Acá vamos a utilizar una misma progresión de acordes para cada repetición de esta sección. Ahora, la secuencia de acordes es Si bemol 9, Si 9 y Do 9 y los tocaremos de la siguiente forma. Ya casi terminando, en el instrumental del solo de guitarra, vamos a utilizar otra vez el intervalo armónico de octava de Do que vimos en el instrumental de inicio. Ahora, cuando la base armónica cambia a Fa 7, vamos a hacer lo siguiente. Estas dinámicas son consonantes con el acorde Fa 7 porque ambas utilizan voces del acorde. La primera posición que realizo utiliza la tercera, quinta y séptima de Fa 7 y la segunda posición utiliza la quinta, séptima y novena de Fa 9. Por supuesto que en lo que toco estamos comenzando un semitono atrás. Como dato importante, la novena funciona como una extensión de los acordes con séptima dominante. Finalmente, para cerrar el instrumental del solo utilizamos la progresión armónica del coro de la siguiente manera. Bien, muchas gracias por ver mi video y si te gustó, te agradecería que le pongas like y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao.